Hola amigos de QL, mi nombre es Jason Roque, soy un profesional en la parte de entrenamiento físico. Te voy a explicar qué es lo que tú puedes trabajar la primera vez que vas al gimnasio, que no sabes qué poder hacer, que sí, que no. Muchas veces nosotros pensamos qué podemos hacer y qué no en realidad, pero yo te traigo unos tips que tú puedes trabajar la primera vez que vas al gimnasio. Y vamos a comenzar el entreno. Bien, prácticamente vamos a comenzar con dos ejercicios. Te voy a explicar cómo puedes trabajar la parte de espalda y cómo puedes trabajar la parte de bíceps. Bien, esta máquina es para trabajar espalda. Te voy a explicar cómo tienes que ponerla, sentarte y poder ejecutar bien el ángulo de ejercicio. Bien, te voy a explicar cómo vamos a trabajar la máquina de pull-ups para que trabajes tu espalda. Lo primero que tienes que saber es el peso que vas a trabajar. No puedes llegar al gimnasio por primera vez y decir, voy a trabajar con un peso X. Tienes que saber qué es lo que vas a trabajar. Primero nos vamos a poner en la máquina. Tú te sentás, trabajas con un peso estandarizado que puede ser el promedio de 40, 20 libras según tu peso. La ejecución del ángulo es del pectoral hacia arriba. Bajas el ángulo del pectoral y regresas. ¿Qué es lo que tú no debes de hacer? Trabajar toda la espalda hacia atrás porque de esa manera el ángulo de ejecución no es el correcto. Te puedes lesionar, puedes fregar tus articulaciones, el hombro, el codo. El ideal es que solo bajes con ángulo recto, espalda recta. Bien, hice mis primeras 10, 15 repeticiones. ¿Qué más puedo hacer en esta misma máquina si mi gimnasio al que yo voy está lleno? ¿Qué más puedo hacer? Puedes trabajar otra misma postura en esta misma máquina. Te voy a explicar cómo puedes trabajarlo. Cambias la ejecución. Luego tú te sentás. Vamos a trabajar rowing. Rowing para qué te sirve. Es la parte inferior de la espalda. La parte que muchos decimos es el tuchito, el rollito. Para eso es que tú lo vas a trabajar. Pones la espalda recta y solo ejecutas el ángulo. De igual manera hasta el pectoral y estiras. Y bien, logramos hacer 15 repeticiones. Ya trabajé dos ejercicios de espalda en la misma máquina. De esta manera logré trabajar dos ángulos diferentes. ¿Qué más es lo que podemos trabajar en el gimnasio? Hay muchas máquinas que todos sabemos que podemos ejecutar, que poder hacer bien, que no y que sí. Pero lo primero que tú debes de hacer es ejecutar las máquinas selectorizadas. Que son las máquinas que no te van a incurrir a trabajar con peso libre. O que tú no sabes manejar bien las posturas. Ahora vamos a trabajar un poco de bíceps. Te voy a explicar que puedes trabajar de bíceps para que puedas zonificar tu brazo. Bien, vamos a arrancar bíceps. Bíceps vamos a trabajar con una barra. Con una barra que tú puedas controlar y manejar y ejecutar bien el ángulo del ejercicio. Vamos a hacer un ángulo de ejecución de 90 grados. Solo es subir y bajar a la altura del pectoral. Bien, amigos de QL, esto ha sido todo. Te enseñé para que trabajes espaldas y bíceps. Mi nombre es Jason Roque y la idea es que tú logres trabajar bien tus opciones de ejercicio. Te veo en la próxima.